Mira, escucha y atiende mi ruego No culpes a mi alma por esto Pues es mi corazón que impide de tu amor un poco más Sabes, es poco el amor que me has dado Y quieres tenerme contento Pero este corazón no es copa que se llena con licor Escucha mi ruego de amor Que nace de mi corazón Escucha mi ruego de amor Y dame cariño con mucha pasión Escucha mi ruego de amor Escúchalo por favor Sabes, es poco el amor que me has dado Y quieres tenerme contento Pero este corazón no es copa que se llena con licor Escucha mi ruego de amor Que nace de mi corazón Escucha mi ruego de amor Y dame cariño con mucha pasión Escucha mi ruego de amor 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 Escucha mi ruego de amor